Música 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 showcases de Martínez. ¡Capa vía blanca! ¡Capa vía blanca! ¡Una con estos! ¡Una con ellos! ¡Una con estos! ¡Una con estos! ¡Fuera! Samuel, ¿qué pasa? Samuel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Horio, yo puedo morir, macho ¿No? Por aquí hasta aquí abajo. ¡Venga! ¡Mamem! ¡Ptemia sí, Marian! ¡Fuera! 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 ¡Estoy feliz! ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Mamá! Pepita que no estaba grabando ¡Un saludo para mi madre! ¡Un saludo para mis amigas de la congeladora! ¡Eso! ¡Hola, guapa! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Vamos a la congeladora! ¡Vamos! ¡No merece la pena! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡ preachedo el cordón! ¡¡Vamos, que regullo! ¡Vamos, que regullo! ¡Vamos! ¡No hay unos attendees! ¡Mirad la pancarta, que se vea bien! ¡Mirad la que se vea bien! ¡Mirad la que se vea bien! ¡Gracias! 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 ¡Istar! ¡Gracias! 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 Primero empezaremos con los infantiles. Primer premio, El Desorden. Primero, La Cispa. Después, La Padrilla. ¡Gracias! Primero. Primero, la Pina de Belén. Adiós! ¡Me cago de goma para correr de ahora! ¡Gracias! Subtitulado porrebbe. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo les entregan los premios al concurso de pancartas que siempre tradicionalmente se celebra antes del lanzamiento del poeite. Estamos dentro del ayuntamiento y simplemente viendo cómo reparten los premios. Gracias. 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 Gracias.